El cine mexicano compite este año en la vigésimo séptima edición del Festival de Cine Latinoamericano del Puerto Franco-Francés de Villaritz, de manera destacada con cinco producciones y coproducciones, entre largometrajes, cortos y documentales. La participación mexicana está encabezada por el largometraje Cómprame un revólver, del director Julio Hernández Cordon, quien fue seleccionada con siete más de toda la región para competir por el premio a la mejor película. Es un director que por primera vez va a estar en Villaritz y estamos muy orgullosos de recibir a Julio con una película también que juega mucho con referencias a la infancia. En la edición de este año, que concluirá el próximo 30 de septiembre, también participarán en la competencia dos documentales mexicanos y un cortometraje dirigido por Alejandro Saevich. Tenemos una película muy singular también en competencia documental que se llama M de Eva Villaseñor. En competencia cortometrajes tenemos una película que me encanta, que es una comedia sobre la política en México. Es una película muy graciosa que se llama Mamartouille. Presentaremos también una película de una directora francesa que se llama Marie Lozier. Pero la película es un retrato de un personaje que es muy famoso acá en Villaritz, bueno, que es súper famoso en México, pero muy famoso en Villaritz, que es un luchador de lucha libre que se llama Cassandro el Exótico. El cineasta francés Laurent Conté es el presidente del jurado que concederá el premio a la mejor película en esta edición, que junto al resto del palmarés será anunciado el 29 de septiembre. Con información e imágenes de David del Río. Enviado, Notimex.